Crisis diplomática en Catar. Los cataríes acumulan alimentos y agua. Irán se pronuncia sobre la ruptura de relaciones con Catar por parte de varios estados árabes. Actualidad y noticias del mundo. Los cataríes acumulan alimentos y agua por miedo a la escasez. Camiones con alimentos que habrían tenido que entrar en Catar se agolpan al otro lado de la frontera con Arabia Saudita como consecuencia de la crisis diplomática. Los cataríes han empezado a comprar masivamente alimentos y agua en medio de la crisis diplomática que afecta al país, según informa el portal de noticias egipcio Joun 7. Siete países árabes han decidido romper relaciones diplomáticas con Doha en la mañana de este lunes. Los residentes se han lanzado a las tiendas y supermercados más cercanos y están reuniendo leche, agua, arroz y huevos. Se llevan los alimentos con sus vehículos y los estantes se han vaciado muy pronto tras conocerse las noticias del cierre de la frontera con Arabia Saudita, a través de la cual entra un gran flujo de bienes, explica el portal. Nunca he visto nada igual, la gente lleva carritos llenos de comida y agua, cita el portal Doha News a un residente. Entretanto, la Cancillería Catarí ha asegurado que las medidas tomadas por los estados vecinos no afectarán la vida de la gente común ni a los residentes del Emirato. Según reporta la cadena Catarí Al-Jazeera, los camiones con alimentos para este pequeño país árabe forman colas en el lado saudita de la frontera, ya que no pueden entrar tras la decisión adoptada por Riyadh. Esta madrugada los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudita y Egipto anunciaron la ruptura de las relaciones diplomáticas con Doha, la expulsión de los diplomáticos y ciudadanos qataríes y la suspensión de la comunicación de transporte con el país. Posteriormente les siguieron Libia, Yemen y Maldivas. Entre las causas de la crisis diplomática se encuentran actividades llevadas a cabo por Doha que supuestamente socavan la seguridad y estabilidad en la región y sirven de apoyo al terrorismo. Irán se pronuncia sobre la ruptura de relaciones con Qatar por parte de varios estados árabes. Los países que han impuesto medidas de represalia contra Doha son Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudita, Egipto, Yemen, Libia y Maldivas. La ruptura de las relaciones diplomáticas entre varios estados árabes y Qatar no hace otra cosa que desestabilizar la situación en la región, afirma el jefe adjunto de la administración presidencial iraní, Amida Butalevi, en declaraciones recogidas por TASS. En la madrugada del domingo al lunes los Seau, Bahrein, Arabia Saudita y Egipto rompieron relaciones diplomáticas con Doha por su supuesto apoyo y financiación de organizaciones terroristas. Más tarde Yemen, Libia y Maldivas tomaron la misma medida. Varias aerolíneas de los citados países han anunciado la suspensión de la comunicación aérea con Qatar a partir del martes. Actualidad y Noticias del Mundo.